las mujeres pueden hacer pero los hombres no pueden averiguaremos dónde está nuestra cintura muy bien más o menos a este nivel ahora mismo coger la silla como así la ponle delante de la pared y aparte de mis pies más o menos medio pie desde la silla ahora mismo apoyar mi cabeza sobre la pared en ángulo recto y ahora levantar la silla y ahora separar la cabeza desde la pared son más pequeños de modo que medio pie tal vez de saldrá como así más cerca de la silla después las mujeres llevan los tacones de modo que levantan los pies apoyan la cabeza sobre la pared levantan la silla y verán la silla